La barranca de Nguentitán Uno de los espacios más emblemáticos de esta región del país Aquí hay una alternativa, una demostración De que se puedan recuperar los conocimientos, las formas ancestrales Obviamente actualizadas con la tecnología, con las cuestiones médicas Este centro lo que pretende es demostrar en territorio, en físico, en vida Que otra forma de convivir con el planeta puede ser posible El guamúchil, este es un árbol emblemático de la región Da unas frutitas como en estas vainas Que ya pasó la temporada Pero cuando nosotros llegamos a este terreno Este guamúchil, por ejemplo, pues ya estaba Tratamos de buscar la forma para que siguiéramos conviviendo con él Sin afectarlo Y pues decidimos estas soluciones A lo mejor un poquito temporales Que es hacerle un hoyo para que las ramas grandes Las ramas fuertes sigan creciendo Entonces cuando estábamos ahí Pues la primera, digamos, la lógica era Pues tú me las ramas y ya, ¿no? Entonces dijimos, no, vamos a pensar en otras alternativas No más que vamos a tener ahí, digamos, un límite, ¿no? Pero la idea es eso, pues Se puede, con cuestiones como muy básicas Muy elementales En términos constructivos Pues tratar de respetar lo más posible a la naturaleza Pues este árbol, no sé Tendrá unos 70, 80 años de vida Y este, pues está hermoso, pues, ¿no? Da muchas ventajas Es como la invitación a darnos cuenta Pues que no podemos pasar como especie Por encima de otras especies Sin pensar en otras alternativas Este es un sistema constructivo tradicional Ancestral, típico de Mesoamérica Están construidos con madera Madera de pino de la región Tratada con aceite de linaza Un producto que no es tóxico Que permite la resistencia a la humedad de la madera Y dentro tenemos una fibra Un carrizo Esto se va tejiendo El trabajo aquí se hace primero Se limpia el carrizo Se abre, se parte en dos Y se va tejiendo Esto está colocado solamente Entonces esto permite una cierta flexibilidad Y una adecuación también cuando hay movimientos sísmicos Entonces esto le permite también a la tierra Que viene recubriendo por ambos lados Le permite contraerse sin afectar la estructura que está sosteniendo el carrizo La tierra es una tierra también que es local Y que está armada con fibras Fibras naturales En este caso paja Esta paja le da una cualidad a la tierra De darle una resistencia a la atracción A los movimientos horizontales De esfuerzos horizontales Aquí en Mesoamérica En México Hay dos técnicas de tierra que prevalen más Históricamente es el adobe y el bajareque Entonces el adobe es la técnica de esta casa que está abajo Los ladrillos de tierra secado en el sol No cocido A diferencia del ladrillo cocido Y está el bajareque Entonces está Recuperar las cualidades de la tierra Que bueno aquí los ancestros de México y de Mesoamérica usaban Nos gustó mucho en este edificio Enseñar el contraste entre la parte De materiales como decimos modernos Una estructura de concreto acero Y que se puede casar muy muy bien Con una técnica ancestral de siglos y siglos O sea que hay que casar muy muy bien Con los materiales naturales La idea era aquí equilibrar un poquito Esta cuestión del concreto Que era un material si bien muy honesto Bastante más moderno Entonces tratábamos de integrarnos al entorno Se hizo una mezcla de estas dos técnicas Entre lo moderno y lo tradicional Esa primera etapa realmente fue Levantar toda esta cuestión estructural Del primer nivel Y se juntaron 100 voluntarios Y los voluntarios ellos cerraron el edificio al 100% Esta característica propia del proyecto De que tenía que ser realizado en dos días Que nos delimitó Y por gente que no estaba capacitada Entonces nosotros tenemos que generar una técnica Que pudiera ser ejecutada por la persona de cocina La de mantenimiento El electricista O hasta el oficinista Entonces se trabajó mucho en el proceso de diseño De cómo iban a ser los paneles Para que los pudieran hacer Que pudiera haber una especie de cadena De que está la persona que levanta el panel Está la persona que la instala Está el que te trae el barro Y está el que lo instala Y está el que está dando acabado Entonces tenemos que hacer una serie de etapas de trabajo La meta es al final de la mañana De tres o tres horas A ver, relleno todo esto Como estos paneles que ven ahí Es la inteligencia de las técnicas culturales La tierra es un material hidrotérmico La masa permite almacenar calor Y es como un material inteligente Porque lo va a restituir donde se necesita Es un material que equilibra Y pasa lo mismo con la humedad Por eso también es interesante Trabajar los materiales locales Porque a nivel de salud tiene un impacto Es la gran ventaja El reconocer la sabiduría cultural Y no ponerla en el cajón de viejo, inútil O sea, viejo ya no Yo quiero moderno Eso de regresar a la tierra Y todo lo que nos contaban Que tú nos dijiste al principio Estuvo muy padre Y pues aprovechando Y aquí aprendiendo Hay que saber de todo Puertas Y pues bueno Fue un proyecto que de una forma express Y algo muy importante La cuestión de costos No había un recurso ilimitado para esto De un solo jalón Este barrio Esto fue solicitud del INDEC Ellos tenían la necesidad de un espacio Para alojamiento de grupos grandes Que vienen a capacitaciones Donde pudieran alojarlos Y que pudieran tener áreas Que pudieran transformarlas en diferentes usos Puedes ver que Las siete Que son habitaciones de dimensiones básicas En donde sí nos cabe una litera Con su tercera cama abajo Es una habitación En donde se viene a cumplir una función Dormir, descansar Y a la hora que sale el sol La idea es que Afuera Entonces sí por eso Digamos Este es tan austero El diseño de las habitaciones Porque la idea es que Uno está invitando a la gente A que no se quede adentro En su habitación Sino que se salga Oye voy a leer Salte a la terraza Salte al patio Aprovechar que tenemos Un entorno increíble Y no encerrar a la gente Dentro de una habitación Si bien tienes tu recámara Que es una área privada Tú sales a los otros espacios Y realmente son semiprivados Realmente aquí ya estás en contacto Con el exterior Eso también era muy importante Que los espacios de transición Entre esta zona más privada Y la que es totalmente exterior Que se sintieran agradables Si se fijan Este edificio El color de estos muros Es diferente al de allá Como que este es en crudo Esta es la tierra Del color digamos normal Y aquella tierra Aquellos muros Sí tienen una terminación De una tierra roja De un lugar de aquí de Jalisco Que se llama Atapalpa Que significa tierra de colores Entonces hay diferentes tonalidades En los muros Porque hay bancos de arena Pues no Un poquito la complicación Pues que cuando Tienes que cambiar algún muro Encontrar la tierra Del mismo color Pues no es tan sencillo Pues no es como que vayas Y te hagan la mezcla Pues no Sí también yo creo que mucho de esto También tiene que ver Con recursos limitados Cuando no tienes muchos recursos Pues tienes que empezar A buscar alternativas Como darle más rienda A la creatividad Para ir solucionando problemas Esta es pues la planta Del carrizo Cuando se empieza a secar Lo cortas Y lo limpias Y ya quedó Y ya quedó el carrizo Este tendrá que crecer Como un metro más Después de las lluvias Es cuando el carrizo Ya digamos Alcanzó Su máximo desarrollo Ya se ensanchó Lo suficiente Y se puede cortar Y trabajar De diferentes formas Lo que decidimos hacer Fue este espacio Para que lo protegiera Del sol De la lluvia Y que también sirviera Como en esta transición Digamos de climas Pues no Entre el frío O el calor Hacia los Hacia el Adentro de los De los edificios Que suelen ser mucho más térmicos Porque son de tierra Pues no Entonces se encontró Esta solución Al principio La propuesta era de ladrillos Pero pues rompía mucho Es de las cosas Que les digo Que como que ya Dialogando con los arquitectos Como que no veíamos Formas Y a alguien Se le ocurrió Esto de los carrizos Como una solución Que es de muy bajo precio Que en realidad Lo que nos cuesta Es ir a cortarlo Y nos los traemos Son carrizos Como de 3, 4 metros Y los vas cortando Depende del tamaño Que tú necesites Entonces Como la construcción Tenía que ser También muy sencilla No tenía que haber Mano de obra especializada Pues encontramos Estas formas Que realmente Nos resolvieron Pues no Entonces Pues digamos Que nos permite Tener esta solución Que es la solución Digamos térmica La solución Que permite Tener la transición Al otro clima Por un lado Pero por otro lado También la defensa De los materiales Locales Y todos son materiales Vivos Pues desde el carrizo La madera De los bastidores Y la tierra Y de lo que está Hecho de la mezcla Para hacer el bajarec La gente muchas veces Te dice ¿Cuánto tiempo Va a durar Mi casa de tierra? Pues no me va a durar Igual que una de concreto Por eso no la quiero Y en realidad Se construye con tierra Desde once mil años Hay edificios Ciudades de más de mil años Que todavía lo comprueben Eso es una casa Individual Nosotros siempre hemos Trabajado en contextos Sísmicos Y entonces esta técnica Pues es el adobe Pero como ve Estos detalles Así Que hacen como un ritmo En la fachada Son contrapuertes Es decir Que cada vez Que hay un muro Que viene a pegar Aquí con este muro Le hacemos que cruza Porque esto es como Estamos así Si alguien me empuja Yo me caigo Le pongo un contrafuerte Es como que hago así Si me empujan así Me caigo con más dificultad Entonces es el principio Cada vez que tenemos Una masa Que puede tener un movimiento Así en momentos sísmicos Va a jalar el muro para acá Entonces lo tenemos que dar Un pie así Es el principio Entonces tradicionalmente La gente sabía Mejorar la técnica tradicional Con esto Para el problema sísmico Pero aquí Quisimos hacer otra técnica todavía Que es una técnica Que desarrollaron en El Salvador Cada tres hiladas Tenemos Una estructura de carrizos Los carrizos Son los tipos de bambúes Que vemos que se tejieron En el bajareque Cada tres hiladas Hay una aquí Otra acá Otra acá Y aquí la vemos Porque Pues se fueron un poquito A la orilla Entonces es lo que vemos Pero si no No se ve Y también tiene Unos carrizos verticales Lo que permite El adobe No es una técnica Muy flexible Menos flexible Que el bajareque Entonces al ponerle Una estructura Flexible Adentro Realmente le damos Mucho más flexibilidad Entonces Todos esos elementos Claves Los dejamos aparentes Como por ejemplo La parte de cemento Que ven aquí Es una cadena Que es como un cinturón De la casa Entonces tenemos Un cinturón Si lo Tiene que hacer Todo alrededor De la casa Para que los muros No se abran Con el fenómeno Del techo Que empuja Con la viga así Empuja el muro así Entonces Nosotros ponemos Un cinturón Para que no le caiga El pantalón Y el detalle De madera Es un tirante Porque Nosotros siempre Hemos trabajado En contextos También donde hay Huracanes Y aquí los vientos Son fuertísimos En la barranca Y nos han levantado Muchas veces Las tejas Pero es enseñar Que hay formas De Anclar el techo Para que el viento No agarre bolsa Y se jale Porque muchas veces Los anclan Pero desde Donde está La viga Cargando Sobre la pared Y entonces El viento llega Y jala todo Y Entonces nosotros Ponemos unas piezas De madera Abajo de la cadena Con las tres O cuatro hiladas De adobe Que es un peso fuerte Y entonces Ahí el viento Puede jalar Pero tiene que jalar Cuatro hiladas De adobe Entonces No lo puede hacer Y bueno Es una casa pequeña Para un contexto rural Hicimos un fogón Tradicional Todavía no está Instalado de forma Por eso El humo Todavía no salía Pero tiene que salir Eso no es adobe No Esto es bajareque Entonces Ahí se ve bien El grosor de la pared Que es un grosor Típico de De ciudad Es este Ese es el grosor De las paredes De adobe Es más que doble Sí, sí Este es 10 centímetros Y este son 30 También aquí Hicimos una mejora Por varios aspectos Del tamaño del adobe Normalmente Un adobe Mide Tradicionalmente Si esos son 30 centímetros Ese es el tamaño De un adobe Y Nosotros Manejamos Un adobe Cuadrado De hecho Lo vemos aquí Son cortitos Este es el tamaño Del adobe Quiere decir Que este es el ancho Del muro Pero también Es el tamaño Del adobe Es cuadradito Es como De esta forma La ventaja De esto Es principalmente En la parte Sismo resistente Un rectángulo A lo largo Fácil se rompe O sea Es más débil En lo largo Un cuadrado Es una forma Naturalmente Más resistente Y la otra parte Que para mí Es importante Es la cuestión Del género Porque invitamos A mujeres Que construyan Entonces Un adobe Del tamaño Normal Tradicional Es pesadísimo Entonces Estos adobes Pesan muchísimo menos Logramos Con más facilidad Acomodarlos No, no hay nadie A ver Es que hay uno Que es más bonito Que el otro Para recubrir El material No tiene que ser Siempre color tierra Entonces hicimos Lechadas de cal Y le puedes dar Color Y color pastel Con la cal Siempre vas a tener Color pastel Lo que vemos aquí Es la cadena Pues es igual O sea La gente ve eso Y dice ¿Qué es? Pues es la cadena La cadena Que en ningún momento Se tiene que cortar Y debe de haber Un cinturón Abajo también Tiene que estar Abajo De este nivel Del piso Porque aquí Ahí están las puertas Y entonces Esta cadena Corre a todo lo largo Aquí tenemos Un baño seco Adentro de la casa Porque queríamos enseñar Que con la buena higiene Se puede Tener un baño seco Ahí vamos a poner Un plafón de madera Y así la gente Con una escalera Para los más jóvenes Poner su bolsa De dormir Entre las vigas Y Siempre decimos La casa habla mucho Una casa te va a decir Qué materiales hay Qué amenazas Climatológicas hay Qué climas Qué forma de relacionarse En la familia Qué forma de relacionarse Con la gente Y qué saber hacer Hay en el lugar Yo quería hacerle un templo A la barranca Algo que nos permitiera Realmente Maravillarnos de esto De esta De esta perspectiva De este regalote Geológico Y decían Bueno pues tiene ciertas Desventajas Poner un ventanal Tan grande Porque se acalora Estamos pensando En la forma En que pudiera entrar luz Fue así como que Que ir haciendo como un difuminado Para que no hubiera Más iluminación Por un lado Y por otro lado También hubiera un poquito Más de frescura Entonces pues decidimos Hacer este espacio Amplio, abierto Aquí es como muy claro Digamos como se trabaja El bajareque Se le ponen los carrizos así Se parten a la mitad Y después se va rellenando Con la mezcla Una vez que se seca Una vez que se sienta Se empieza a hacer Un trabajo determinado Para que tenga Esta imagen Encima de la primera capa De tierra Viene otra capa Que ya viene siendo El acabado El revoque O el repello Que también lo hacemos Con tierras Tenemos diferentes Colores de tierras Todas que vienen De por aquí De esta zona Estos son colores naturales No tienen ningún tipo De pigmento Ningún tipo de pintura Son colores naturales Incluso este El morado El beige Y también Tenemos diferentes Sistemas constructivos Aquí es un Sistema constructivo Que tiene cualidades Térmicas Y acústicas Entonces Como esta es una Sala de reunión Para tener un poco más De cualidades acústicas Elegimos este material Esta es paja Únicamente Preparamos la paja Primero En una En una superficie amplia Ponemos una capa De paja Y después una lechada De la tierra arcillosa Lo cubrimos Y lo dejamos 24 horas La paja Empieza a tomar Una textura suave Que nos permite Después Traerla al muro Y poderla Acomodar Tome la forma Del encofrado O de la simbra Que estamos utilizando Se va Apisonando un poco Y después Seguimos Construyendo el muro Hacia arriba Vamos subiendo Los encofrados Utilizamos Únicamente La arcilla Como pegamento Necesita Al menos Dos semanas De secado No es un sistema Constructivo Que acostumbramos Dejar aparente Siempre se recubre En este caso Quisimos dejar Una parte vista Para entender El sistema Constructivo Es curioso Esta técnica Porque muchas De las veces Se van a Las semillas De la misma Fibra Que estamos utilizando En este caso Trigo Y a veces Germina En esos 15 días Se están germinando La semilla Y vemos Que el muro Está vivo Están saliendo Pequeños brotes Del trigo Dan ganas De seguirlo Regando Pero lo tenemos Que dejar secar Entonces termina Por marchitarse Este trigo Cada familia De técnica Constructiva Tiene una variación Enorme De puesta en obra Hay unos Que son gruesos Entonces Es muy interesante El bajareque Es una buena Alternativa Para construir En medios Urbanos Porque el adobe Es muy bonito Pero Como esta técnica También es una técnica Más gruesa Entonces En las ciudades Construyen Con el ladrillo De 10 centímetros Y el bajareque Este tipo De bajareque Pues perfectamente Lo haces En 10 centímetros Entonces bueno Este departamento Es como podemos pensar En espacios Que puedan ser también También asumidos Desde lo urbano Desde la ciudad Y bueno También Algo que a mi Me gusta mucho Es que Pues los artesanos Son artistas Pues lo sabemos Pero si Cada artesano Va digamos Dejando como Su propia forma Este le queda Un poquito más Digamos Boludito A diferencia Por ejemplo De este Y bueno Este es bajareque Y este es Muro de paja Entonces es más difícil Más fácil de trabajar Digamos En ciertos acabados Entonces bueno La tierra te permite Muchas posibilidades Para ir viendo Cómo quieren hacer Los acabados Creemos nosotros Que una propuesta De departamento De estas características Puede ser muy atractiva Y más económica A diferencia Del concreto 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 Ladrillo 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 Esto se hizo De la manera tradicional Y si bien Aquí tenemos El cemento Sobre la tierra Es básicamente Respondiendo A una necesidad Necesidad De impermeabilidad Aquí dentro Este igual De concreto Colado Pensando en durabilidad Combinado Pues ya con todos Estos materiales Que hemos venido Repitiendo El carrizo El bajareque Etcétera Este es la primera versión Del piso de cal Tuvo algunas fisuras Que hay ciertas fisuras Que no me desagradaron Porque dan un aspecto Marmoleado Que no me desagrada Hay unas fisuras Que sí Y invitamos a la gente Que tenga confianza En experimentar Y en estas técnicas Los maestros Los verdaderos maestros Finalmente Son los que no saben leer Ni escribir Que no tienen ningún Reconocimiento De diploma De Que tal vez nunca fueron A la escuela Y es también Darles un reconocimiento Que participa En la autoestima De estas poblaciones Que la perdieron Y que Porque la perdieron No la transmiten No transmiten El saber hacer Y eso se pierde Aquí quisimos Hacer algo Que se puede hacer Con el ladrillo Que son arcos Ponemos un molde Que nos da La forma del arco Y vamos colocando Las piezas Una a una De manera uniforme Avanzando Hasta que llegamos A las piezas centrales Que son las que hacen La función de clave Que es lo que va a darle La estabilidad A ambos lados Del arco Y ahora Está raro Porque es un elemento Muy fácil de construir Y muy fuerte Pero hay mucha gente Que ya no le tiene fe Y podemos ver En ciertos lugares Donde si quieren arcos Porque se ve bonito Lo hacen Con ladrillo cocido Y le ponen Como que le ponen Una barrilla encima Para que no se vaya a caer Y esto no sirve de nada Porque el arco en sí Es la descarga natural Como explica Javier Que vemos en la naturaleza Es como si Como si ya no se creyera Que puede aguantar ¿No? Como que Desde la física Cambiaron Exacto Aquí quisimos reproducir Una técnica ancestral Del piso de tierra Muchas veces Muchas veces Se está usando El piso de cemento Mientras cuando tienes Una casa de tierra Tienes un piso de cemento Estás llevando la humedad A los muros Entonces No deja respirar Otra vez El suelo Es mejor Pisos de tierra Por eso La gente Tradicionalmente Hacía pisos de tierra Estas Son tres capas La primera capa Es un gravín Que permite El movimiento Del material Que va a venir Encima En este caso La tierra Porque tiene Una pequeña Contracción Entonces Esta pequeña Capa de grava Sirve como Un patín Que le permite Deslizarse Con los movimientos De cambio De humedad La segunda capa Es la tierra Armada Con paja Y encima Ya viene Una pequeña capa De un centímetro Nada más Que se da Un acabado Con una herramienta De madera Para dar Esta textura Rugosa Entonces ¿Es Imparable O Soporta La trapeada Pero bueno De echarle así En baldes de agua No Tampoco Pero Barrer Por ejemplo Yo al principio Y tenía miedo Al principio Caminaba así No hay que poner Nada de mesas Y ahora Estoy convencida Por ejemplo En lugares Donde está expuesto A la lluvia Aquí por las ventanas Que se abren De forma A tener Contacto Con la naturaleza Afuera Entonces aquí La cal Resiste al agua Nada más que la cal Es un material Que endurece Más lento Que el cemento Y pues ya no va En los conceptos De rapidez De construcción De puesta en obra Esta receta La rescatamos De un lugar Por Veracruz Y ellos hacen Espacios Grandísimos Con pisos de cal Y que Están perfectamente bien Y además Nosotros Pues por experimentar Pusimos unas juntas De madera Muy cercanas Para Asegurarnos Que no iba a haber Retracción Pero ellos hacen Unos espacios Grandísimos Sin juntas Entonces es el Saber hacer Que todavía Nosotros tenemos Que adquirir Para esto El carrizo Otra vez Aquí Ha sido utilizado Para esta puerta Porque es una puerta Muy ligera El carrizo Es muy ligero Entonces se corta A la mitad Y se va tejiendo O por ejemplo Aquí en esta puerta Tenemos que tener Otro nivel de intimidad Entonces lo que hicimos Pues fue ponerle Una mantita Más el carrizo Entonces ya te da Una sensación distinta Pues no Entonces Pues hay ciertos elementos Que se van repitiendo Que la paja Por ejemplo La utilizamos en los petates Que también tiene Muchas utilidades Y muchos servicios En la cultura mexicana Puede ser Un colchón Puede ser una cuna Un tapete Yo en mi casa Tengo petates también Acá lo utilizamos En lugar de tener Una cobija Para ponerte en el pasto Pues acá es el petate Es mucho más Digamos resistente Y es cómodo Es natural Y térmico también Entonces Pues hay ciertos elementos Que se van repitiendo No 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 Intencionadamente Sino como parte de la cultura El petate Es decir La paja está en los muros La tierra está En lo que le da vida Al árbol Y a todo lo demás Como que Sandy y Javier Hacen muchos Análisis de las tierras Para ver cuál tierra Es más apropiada Para ciertos trabajos Y cuáles no A cuáles se les tiene Que poner Marmolina Por ejemplo acá Esta tierra Estaba un poquito Más ligera No me acuerdo bien Cuál era el concepto Que utilizaban Entonces le tuvo que poner Más marmolina Y si se fijan Se ve como Más rugoso Pero también se ve bien A diferencia de esta tierra Que no necesito Tanta marmolina Para quedarse En fijo Tal que muy fácilmente Pues puedes levantar Un muro Con los elementos Que ya dijimos Tierra Agua Paja Estiércol Pero es una cosa De una semana Bueno depende Si está lloviendo Tarda más en secarse Si está en tiempos de seca Se seca muy rápido Este muro Lo podríamos levantar En un solo día Dos personas Que ahora sí que son Espacios multiusos Creo que eso Es también Una de las virtudes De este proyecto Que se puede Reutilizar De diferentes formas Incluso Ya con la técnica Que se utilizó Para cerrar muros Y demás Nos da esa ventaja Que si en un momento dado Evolucionaban Las funciones O las necesidades Que ellos tenían Los muros de bajaré Que se pueden desmontar De tal forma Que tú puedes hacer Una recámara Del doble de tamaño Si quitas el muro Que está en medio O puedes abrirlo O puedes hacer un gran salón Y reestructurar Todo el espacio Obviamente Ya son modificaciones Un poquito más fuertes Pero que en un momento dado Dan la posibilidad Y de no casarte Con un diseño Que sabes que ya está así Y así se va a quedar siempre Exactamente Y lo que les decían Es que por ejemplo Aquí se ve muy clarito Si este muro Se afectara completamente O decidiéramos cambiarlo Hacer una recámara A una habitación más amplia Desatornillas Quitas el muro Lo vuelves a rellenar Esperas a que seque Y lo vuelves a colocar Con la misma tierra La vuelves a retrabajar Y entonces Cuando se le vuelve a dar Digamos Una apariencia distinta Podemos quitar Un muro de bajaré Que en este caso Por ejemplo Abajo Aquí hay un muro Y hace una habitación De aquel lado Y otra habitación de esta Aquí lo que haces Es que quitas esos muros Y transformas el espacio En algo diferente Entonces van a ser Dos habitaciones Una un poquito más amplia Que es la que tenemos En la parte de abajo Y esta grande Especie de sala Que también igual Se transforma En este otro espacio Que quedó aquí Está pensado Para que en un momento dado Si necesitan Se pueda acondicionar Una cocineta Un cocineta Un cocineta Adiós 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 Mi intención Es retomar un poquito Alguna serie de técnicas Son cosas muy sencillas Y declimatización Ya muy antiguas Pero que a veces Se van perdiendo Los hemos cambiado Por la practicidad La idea un poquito De dejar espacios abiertos Es eso Que el edificio Se mantenga fresco Con el mismo aire Que traemos Desde la barranca Hacia acá Sin necesidad De meter Ninguna cuestión mecánica Lo que hablábamos Abajo del colchón de aire Que hablábamos Entre el carrizo Y el barro Es algo muy similar A lo que se hizo aquí Traemos una cubierta De unos paneles Reciclados De PET Y se hizo Una especie de plafón Con el carrizo Con la misma intención De generar Ese colchón de aire Existe como un colchón De aire Entre la lámina Y el carrizo Para la ventilación Del espacio El techo Teníamos dos objetivos Uno primero Que fuera un techo ligero Y una segunda Que tuviera posibilidades O condiciones Para generar Un sistema de captación De agua de lluvia Entonces Lo que estamos pensando Es elaborar un sistema De captación De agua de lluvia De este techo En donde por ese canalito Se va captando Si se fijan Las láminas Estas de PET reciclado Caen ahí Y ahí se van Por un canalito Un sistema muy sencillo Por pura gravedad Van pasando por aquí Llegan a este Pequeño filtro de agua En donde se le quitan Principalmente De las basuras Grandes Y se almacena En esta otra Estructura Pues no De ferrocemento Y bueno Ahorita creo que no va a estar tan Pero es un sistema De filtro Como de piedras Y arena Esta agua Pues no es potable Nos hace falta El sistemita este Ya para purificarla Pero ya con esta agua Se puede perfectamente Reutilizar Para el riego O para los mismos Baños La idea nuestra Es hacer Cuatro Una Dos Tres Cuatro Que caten La mayoría De agua En el temporal Para en tiempo de secas Utilizarlo para el riego De la milpa O de las cosas Que vimos allá abajo Pues no Acá tenemos diferentes Formas de sembrar Desde toda la sabiduría Y el reconocimiento De nuestros pueblos originarios Acá encontraremos Al compañero Eddy Eddy es un compañero Que viene de Chiapas Pues aquí Este estaba como ahí Como esta Por ejemplo Pero pues Resistió A la sequía Pues aquí es mucho Mucho tiempo De sequía Pero si resiste Pues O sea se adapta De acuerdo al clima Pues Pues aquí Estamos tratando De producir Nuestros propios alimentos Y pues también Transmitir la experiencia De los Antepasados De nuestros abuelos Tenemos la parte De arriba Que es la parte Como un bosque comestible Y pues ahí va a haber Frutales Va a haber Ya tenemos Magueyes Nopales Y la siguiente parte Pues es como La parte De la milpa Que ya Como vemos Aquí hay maíz Y México no se puede entender Sin el maíz Somos hijos del maíz Con todo lo que ello implica Con una diversidad Impresionante Pues el maíz Dicen que lleva Entre ocho mil Y diez mil años Trabajándose Trabajándose por seres humanos Que es más o menos El mismo tiempo Que llevan las culturas Mesoamericanas Acá registrado En teoría Pues O sea Somos lo mismo Somos maíz Entonces por eso La importancia De esta milpa Que tiene Pues este Una forma Que se ha ido haciendo así Desde hace miles de años Mil años Más o menos Y que es Y que ha sido Este Un acto de resistencia Para las comunidades Para los campesinos Para las comunidades campesinas Indígenas Actualmente se sigue haciendo así Y se sigue haciendo Y por la Este Conservación Pues de nuestra propia semilla Que tenemos Esta es una Es una semilla De cebolla roja Pues que también Tiene un proceso Para Para poder Sembrarla Y cultivarlas Primero Lo que hago Es Hacer almácigos Y pues aquí Deposito la semilla Pues que la milpa No solo es el maíz Sino es Es variedad Calabaza Chile Tomate Jitomate Frijol Diferentes Tipos de frijol Diferentes tipos de chile Y pues eso Esas semillas Pues se sigue Se sigue Conservando En nuestras comunidades Y también se sigue Produciendo Pues Y se sigue repartiendo Así con las Con las otras comunidades Son semillas orgánicas Producidas de otro huerto Orgánico Eso Y pues ya A pesar de De todas las amenazas Que ha tenido Y que sigue teniendo Pues se sigue Conservando Muchísima variedad De semillas Que es la milpa Los jóvenes Muy pocos Tienen el interés De sembrar De plantar De cosechar Porque sobre todo En las escuelas Oficiales Y pues bueno Porque también Nos meten la idea De que no No nos va a servir O era de antes De los abuelos Y que pues eso Ya no tiene mucho valor Eso es lo que Han hecho creer Pues también Y por eso Se va perdiendo Cada vez más Pues cada vez Es mucho menos Posible vivir Del campo Porque la apuesta Es a que todo Lo traigamos De otras partes Incluso maíz Se trae de fuera Incluso maíz Por ejemplo Digamos Con nuestra identidad Y nuestra historia Tan ligada al maíz Estamos consumiendo Una gran cantidad De maíz Lo traemos principalmente De Estados Unidos Pero es un maíz De mala calidad Si sembramos Nuestra semilla De maíz Y hacemos nuestra milpa Pues ahí Es como Pues estamos Ocupando Nuestro territorio Y a la hora De diseñar Y se tomó la decisión De dejar una cocina Entonces se dejó Una cocina abierta Que tú ahorita Bueno ves cerradas Las ventanas Pero en realidad Cuando tú estás adentro Si gustas pasamos Tú puedes abrir ventanas Y pues Aunque estás cocinando Sigues teniendo Una vista increíble Hacia afuera Dejar de lado Los detallitos Vienen a ser Ya unos sistemas Tradicionales Un poquito diferentes Pero que te ayudan A realizar las labores De una forma más mecánica Las ventanas de allá Y las ventanas de este lado Se abren Entonces en un momento dado Tú puedes tener Una cocina Super iluminada Entonces tú puedes Seguir aquí trabajando Pero pues tienes Una vista Increíble Tienen aquí Todas las Cazuelas Etcétera Y pues la gente Pasa Se sirve Se sienta La nevera Natural Que hay aquí Ah La fresquera La fresquera Este espacio Está orientado De tal forma Que no le dé el sol La capacidad térmica De la tierra En algún momento Va a tener puertas Tiene una ventilación Por abajo Va a estar trabajando La parte de arriba Y es una fresquera natural Antiguamente Así Conservaban Los alimentos Frescos Los muros En este caso Los muros De paja También traemos Bajareque Hay mil formas De hacer el bajareque Entre aquí Y entre allá Entonces es entender Que la diversidad Es rica Este edificio Fue El primer edificio Que se construyó Con materiales locales Aquí En este terreno Y este edificio Se construyó Tradicionalmente Con cimentación De piedra Y con una técnica Que es la tierra compactada Es una técnica Monolítica Que es el ancestro Del concreto Y entonces Tú haces un encofrado De madera O de otro material Ahora Y entonces Tú vas compactando La tierra Por capitas finas Tú haces Son muros Muy gruesos Normalmente Tradicionalmente Muy gruesos Hasta un metro Pueden llegar Normalmente Normalmente Donde hay adobe No hay tierra compactada Porque no es la misma tierra Aquí hay una versión De bajareque Este bajareque Entonces Que la estructura Carga el techo Hicieron unos Un diseño estético Muy bonito De triángulos Y lo rellenaron Con tierra paja Casi Es una invención O sea Es lo que es interesante Con la tierra Estas técnicas Puedes Crear O sea Es una materia plástica Es como los artistas Lo usan mucho Y en la construcción También Si tú respetas La estructura La seguridad De que no se te caiga encima Tú puedes jugar un montón Por eso digo Hay que experimentar Según la tierra que tienes Todas las tierras Sirven para la construcción Más de 50% De la población mundial Vive en una construcción Con tierra Nosotros como arquitectos Tenemos un aprendizaje En las escuelas Que nos enseñan Las épocas de la arquitectura Como si cada etapa De la arquitectura Cada periodo Va pasando Nosotros no No coincidimos En esa categoría Porque aquí Lo que estamos trabajando Es una cultura Que surge Una técnica Que esta técnica Conoce los materiales De la región Del lugar Y entonces Estamos hablando De otra categoría Una categoría Donde los materiales Han estado presentes En todas estas etapas De la historia De la arquitectura Tenemos aquí Las duchas También está recubierto Esta La entrada Con enjarres De tierra La parte de adentro Si utilizamos cemento Y un sistema De anclaje mecánico Este es el Enjarre de cemento Aquí lo hicimos Porque son duchas Pero generalmente No recomendamos El cemento Sobre la tierra Es por eso Que fue indispensable Hacer un tipo De anclaje mecánico Nos resuelve El problema de humedad ¿Es difícil Con el Hay tierra Con cemento No hay adherencia Porque se comportan De una manera Muy distinta Uno es muy duro Muy denso Y el otro Es muy suave Y además Con movimientos De tamaño Importante Entonces Al primer cambio De humedad Del soporte El enjarre Queda suelto Había el riesgo De que la lluvia Y el sol Afectara los muros Y que los pudiera Postumbar Aquí en la parte De abajo Se pueden dar cuenta Como de los efectos Del agua En los muros altos Están mucho más Salvados Porque no les cae Tanto el sol Que por ejemplo Aquí Entonces lo que Estamos haciendo Cada diciembre Que son los tiempos Como más secos Volvemos a enjarrar Las partes de abajo Que son las que se afectan Más por el sol Y por la lluvia El adobe puede quedar Aparente Le puede llover encima Si no es Con mucha fuerza Se puede mojar No hay problema Se va a secar Pero aquí Este lado Que es la parte Más expuesta A la lluvia Azota Fuertísimo Entonces En este caso Le damos un abrigo Que no es impermeable Es abrigo El que me protege De la lluvia No va a mojar La estructura Pero me deja respirar Es de cal Cal Y el color Lo dio la tierra Y entonces Para no perder La parte aparente Le dimos Una técnica Tradicional Que es Pasarle Baba de nopal El nopal Es un cactus Y estos Los cortas En pedacitos Los dejas En agua Y suelta Una baba Y entonces Esta baba Tiene una capacidad Que resiste al agua Entonces Lo aplicas En varias capas Y esto Le da protección Al agua Pero es algo Que permite Proteger la lluvia Pero dejar Espirar Este es el calentador Solar De la cabaña Este sistema Es muy sencillo Es en realidad Un boiler Cortado Se corta Se pinta de negro Se le pone Un vidrio Y estos tubos Para que el agua Entre por aquí Y salga caliente Y se vaya a la cabaña Pero digamos Si pones un par De estos O tres Pues ya Una familia De cinco Seis personas Se puede bañar Perfectamente bien Con agua De tibia a caliente Nunca sale hirviendo Este Más que en tiempos De mucho calor Pues no Es una manera Muy económica Pues no Aquí El carrizo También lo habíamos Utilizado aquí Con esta Como para también Dar un poquito Más de sombrita Y aquí teníamos Un espacio Como Del techo aquí Que también Era de carrizo Pero la tormenta Lo tumbó No Esas son las cosas Que van pasando O cuando te pones A convivir Con la naturaleza Así como así Pues no Hay temporadas De mucho aire Aquí Pero creo que La gente va a empezar A reconocer Por varias razones Empezando por la económica Que la construcción Con tierra Es un camino viable Esta cabaña Nos costó aproximadamente 400 mil pesos Es decir 20 mil dólares Aquí ahorramos En los muros Pero invertimos Mucho en la cimentación Lo que se dice Es que ahorras Entre un 30 y un 40% En la construcción Si lo haces con tierra La paja es muy económica El carrizo Nos cuesta ir a cortarlo Pues Aquí es muy evidente Pues los viejos Y los nuevos Los carrizos Tienen un promedio De vida Entre dos A cinco años De vida Pero a mí No me disgusta Digamos Su apariencia Ya cuando Han pasado Algunos añitos De vida Van envejeciendo Van dando de sí Y después se renuevan Tan fácil como Agarrar un carrizo viejo Por así decirlo Lo quitas Y después lo vuelves a tejer Hay que esperar Por ejemplo Ahorita después de la temporada De lluvia Es cuando el carrizo ya creció Y lo podemos ir a cortar Entonces es cuando Renovamos Porque en otros momentos Del año Pues no hay carrizo Entonces estás pendiente De la naturaleza Es mi contacto Y aparte justo eso Pues te hace Empezar a pensar En los ciclos de la naturaleza No puedes hacer Todo siempre Muchas veces Cuando piensas En construcción Con tierra Te imaginas Pues la chocita Digamos El espacio Un poco más No, no, no Puede ser algo muy digno Como las casas En los pueblos mexicanos Que son casas hermosas Pues que están hechas De barrio Que tienen 200, 300 años Sería ilógico No usar una piedra Porque la piedra es vieja O es demasiado vieja La piedra O sea Tiene millones de años La piedra Lo mismo estaríamos Haciendo Si dejamos de usar La tierra La tierra No es vieja Por sí Un material O sea Es como La ponemos en obra En procesos Constructivos Que sean adecuados A la época A los medios A las necesidades Actuales Y es un material Que tiene su lugar Y siempre lo ha tenido Y siempre lo tendrá Y siempre lo tendrá